Oh, oh, oh J. King & Max Lilie Blas Oh, oh, oh Lilie Blas Oh, oh, oh Realize Dietus León Los hombres Y cuando, cuando, cuando ¿Cuando, cuando, cuando, eh? Nonde te quiero a ver Nonde te quiero a ver Nonde te micro a tu abril Y para la cama a los pies Cuando, 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 eh ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es hora, 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 eh, 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 eh? Dime dónde tú estás, que yo te quiero pa' mí, ¿cuándo será el día? Nena, que yo te robe un beso, te juro quiero besos, no aguanto más. Te voy a enseñar que no soy igual, los tromas del montón yo soy especial. Te voy a sacar de lo superficial y te marca un mundo real. Dime dónde, ey, ya me cansé de esperar, vuelve, ey, 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 ey. ¿Y dónde te voy a buscar? ¿Y dónde te voy a buscar? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y dónde tú y yo te voy a ver? ¿Y dónde tú y yo te voy a ver? y pa' que papá los pies. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? ¿Y cuándo, 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 eh? Ahora, 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 eh, 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 eh. Tu fuiste un por poco, mamita me tienes un guíao. Y me di cuenta que cuando tú bailas no quieres a nadie a tu lado. De ti yo quiero un poco, de besos a cara en mi lado. Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo colorado. De ti yo quiero un poco, de besos a cara en mi lado. Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo colorado. Oh, 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 que yo me cansé de esperar. Oh, 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 oh. ¿Y dónde te voy a buscar? Y dónde te voy a buscar? ¿Y cuándo, 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 eh? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? ¿Y dónde si yo te voy a ver? ¿Dónde si yo te voy a ver? ¿Pá que no va la cabeza y pa' que lámame los pies? ¿Cuándo, cuándo, 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 cuánd A la frente pa' ver, pa' arriba, pa' ver, pa' bajo, pa' ver, derecha pa' ver, a la frente pa' ver, pa' arriba, pa' ver, pa' bajo, pa' ver. Y cuando, cuando, cuando es, cuando, cuando, cuando es, ¿dónde es que yo te voy a ver, dónde tú y yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies, cuando, cuando, cuando es, y cuando, cuando, cuando es, ahora, 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 eh. Y cuando, 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 cuando es, cuando, cuando, cuando es, ¿dónde es que yo te voy a ver, dónde tú y yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, eh? Ahora, 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 eh, 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 eh ¡Tulo! ¡Oye! Queridos paráticos de nuestra música Colombia Les advierto que se pongan el cinturón Porque este nuevo viaje no está fácil DJ Blas El algezano Oye, ¿por qué, ma? ¿Quién tiene el máximo? Un superhéroe ¡Cuánto rico!